¿Qué tal amigos? El día de hoy, 17 de noviembre, el dólar se mantiene presionado a la baja en medio de un ambiente de mayor apetito por riesgo que ha debilitado su atractivo como instrumento refugio. En general, las cotizaciones se han mantenido muy laterales durante la jornada con un sesgo a favor de las monedas de economías avanzadas. Así, la libra y el euro continúan extendiendo sus ganancias por cuarto día consecutivo, mientras que las emergentes se depreciaron frente al dólar, pero recortando pérdidas respecto a la sesión novenaria. Por otra parte, en Estados Unidos, el reporte de ventas minoristas de octubre sorprendió a los inversionistas con un desempeño muy por debajo de las expectativas. Las ventas totales únicamente crecieron 0.3% a tasa mensual, mientras que las subyacentes aumentaron 0.2%, mermando el optimismo del mercado sobre la recuperación del cuarto trimestre. Por otra parte, de acuerdo con el INEGI, la tasa de desempleo del tercer trimestre aumentó a 5.1% en México, impulsado por una caída de la población económicamente activa de más de 3.6 millones de personas. Bajo este contexto, la paridad peso dólar alcanzó un nivel de 20,29 unidades al cierre de la sesión, que implicó una depreciación de 0.2%, que equivale a 4.4 centavos, registrando un máximo en 20,43 y un mínimo en 20,24. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en 20,24. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en 20,24. Mi nombre es